Muy duro. Justamente hablando de Diego Armando Maradona, se encuentran ya en comunicación con nosotros los abogados de Santiago Lara, es el último chico, que bueno, el último, no es el último, pero de los más conocidos, que ya viene hace varios años presentándose. Los doctores son José Núñez Cortés y el doctor Benítez, ahí están. Buenas tardes, buenas noches, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, sabemos que Santiago no está hoy un buen día, está con un dolorcito así de cabeza, un poquito con nana, que iba a estar con nosotros también, pero bueno, nos gustaría saber cómo está la situación de él, porque bueno, como este es un tema que ya, el tema de él ya viene desde hace unos años, hoy antes de empezar el programa conversábamos acá y todos teníamos dudas. Él llegó a hacerse la prueba, porque yo tengo, recordamos vagamente acá que sabíamos que se había hecho ya una prueba. No, 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 Susana. Lo que sí hubo fue una intención por parte de nosotros y nos reunimos en dos oportunidades con Matías, con Morla, y quedamos de amigables componedores a hacer una prueba de ADN con un aperito de parte a costa nuestra, pero bueno, nos mantuvo del año pasado, que sí, que no, que sí, que no. Nos pidió todos los datos de la doctora Marchetti. Un poco más nos pide el ADN para mandarlo a la NASA. No sé por qué Matías hizo eso. Después, bueno, nos puso un paño de agua fría realmente y no nos contentó más. Bajo ese tópico nosotros no tuvimos otra que enervar la acción de la justicia y, bueno, realizar todos los trámites burocráticos de la justicia a través de la notificación de la demanda en el campo de Roca, que fuimos con el doctor Benítez, con mis socios, y presentamos al oficial de justicia de Bransen la dirección exacta, con el plano y todo, para que ellos nos notifiquen a Maradona. En ese interrango es que Maradona fallece. Entonces, bajo esta situación y con todo este, digamos, este sistema perverso que se está generando entre la familia Maradona, las hijas, los abogados, ahora está Morla litigando, no sé si va a litigar en Miami. Es todo un embrosio muy, muy complicado, jurídicamente hablando, y moralmente también. Entonces, nosotros decidimos presentar un escrito muy importante donde, bueno, pedimos la exhumación del cadáver de Maradona a los fines de someterlo al ADN. Y ahora vos me vas a preguntar por qué seguramente si hay sangre... Muestras. ...traída, y hay pruebas con respecto a qué. A que le hicieron la autopsia. Entonces, genera eso una extracción de vísceras. Tal vez así que está el corazón también, que pesa como 550 gramos. Pero, ¿qué seguridad nos da a nosotros que realmente la cadena de custodia con respecto a las vísceras y a la sangre, a la extracción de sangre, realmente se haya cumplido? Realmente no tenemos confianza al respecto. Bien. El doctor Benítez, le quiero consultar. ¿Ustedes creen que van a llegar a tener un buen diálogo? Porque hay muchas partes enfrentadas, ¿no? El abogado que representa... Está Matías Mora, están los abogados que representan a Claudia. ¿Ustedes cómo ven todo este contexto que están manejando ustedes? Bueno, hay que hacer una breve explicación con respecto al proceso. Nosotros tenemos dos tipos de procesos en el cuadro de familia número 7 de La Plata. Tenemos, por un lado, la impugnación de Estado. Hasta tanto no tengamos una sentencia. En ese proceso no vamos a poder avanzar plenamente sobre el reconocimiento de Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Por favor, quisiera terminar con esto. Se puede entender. Una vez que se obtenga la sentencia de impugnación de Estado, vamos a poder avanzar sobre la afiliación, es decir, sobre el reconocimiento de Estado, que nos daría la posibilidad de que Santiago tenga vocación hereditaria. Y ahí sí poder presentarnos formalmente a la asociación, discutir mano a mano con los letrados de los familiares de la familia Maradona y demás. Doctor Benítez y Cortés, quería que ustedes nos cuenten un poco cómo es la relación de Maradona con la madre de Santiago. ¿Qué les contó Santiago? Bueno, te voy a responder yo. Bueno, el tema fue así. Esta chica tuvo una relación de entre 3 y 5 años, pero más o menos esa fue la relación que tuvo. Se la presentó, era modelo, se la presentó Carlos Ferroguera. Esta chica viajó muchísimo a Cuba. Lo veía Maradona continuamente en Cuba. También aquí en Argentina, cuando venía a Argentina se veían. O sea, que fue una relación estable, no fue un touch and go ni nada por el estilo. No moría. Así que, bueno, de ahí nació Santiago, del cual lo conozco desde que nació. Yo principalmente porque soy amigo de la familia Lara. Y, bueno, momentos antes de morir, que ella tenía 23 años en un cáncer terminal, les comentó a su marido, a Marcelo Lara, el papá actual de Santiago, mirá, te tengo que confesar que Santiago es hijo de Diego. Bueno, le cayó como un maldazo a Agua Fría, sin lugar a duda, ¿no? Y bajo esas circunstancias, él decidió conservar la situación así y no abrir el juego porque tenía miedo de que por ahí perderlo al hijo, tenía mucho cariño, mucho amor y se pone y me lo sacan, se presenta a alguien. Bueno, las cosas o los temores que tenemos cualquier ser humano. Es así. A veces desconocemos las cosas y le tenemos temor. Bueno, entonces Santiago un día, a los 13 años, sale del colegio y va caminando, pasa por un kiosco de revistas y en ese entonces, mirá, yo no recuerdo, pero sería la revista Pronto, Semanario, alguna revista de ellas, del espectáculo y estaba la foto de Diego cuando tenía la cabecera toda larga y la foto de Santiago. Y eran iguales, dice, el hijo de Maradona. Bueno, fue llorando a la casa, imagínate que fue algo terrible, muy tortoso, fue llorando a la casa y le dijeron, papá, dice, abuela, ¿qué es lo que pasa conmigo? Bueno, hijo, te tenemos que decir la verdad. Entonces la abuela y Marcelo Lara, o sea, el papá, le dijeron la verdad, que era el hijo, le digo a Armando Maradona. Y ahí empezó todo el torvecino de Nimes y Diretes y de consecuencias también jurídicas, ¿no? Y el que realmente también está para ponerlo de parte, ¿no? Y que sabe toda esta situación es Luisito Ventura. La tiene totalmente... Doctor, le traigo una reflexión. Usted dijo que esto fue muy tortuoso, venderte para Santiago, enterarse de esta manera y empezar todo este camino. ¿Cómo está, primero? ¿Cómo está Santiago en este momento? ¿Cómo lo lleva todo este proceso? Y además, si no cree que también esta exhumación, presunta exhumación del cuerpo de su papá, teóricamente, ¿no sería aún más tortuoso y mucho más conflictivo? Sí, mira, tu primera pregunta. Santiago está pasando un momento muy difícil, sin lugar a dudas, porque no pudo ni siquiera despedirse, no tuvieron la bonomía, la buena fe de decir, no sé, te invitamos a que pases a darle un beso al féretro por decir una cosa así. No lo tuvieron. Nadie, nadie de la familia se acercó. Entonces, así que nosotros nos hicimos presentes el día del fallecimiento de Diego, fue conmigo al country a pirar. Llegamos 10 minutos tarde y después nos vinimos corriendo para ir a Ipensa, al sanatorio Ipensa. Tampoco nos dejaron ver, estaba en la habitación, creo que 209, segundo piso 209. Salió un pato vica y, bueno, no nos dejó verlo. Así que Santiago está muy consternado por esta situación, a saber que la ciencia cierta es el padre y que no se pudo despedir de él. Entonces, todo esto le generó una situación bastante difícil, anímicamente hablando. Entonces, bueno, está, la verdad, un poco deprimido y demás. Esta es la circunstancia por la cual él en este momento no está aquí. Tratamos de preservarlo porque es un chico joven y, bueno, está sufriendo mucho. Claro, también, digo, debe ser muy duro para él. No sabemos si eso o no, eso lo va a determinar la justicia, si es hijo o no. Pero digo que desde chiquito tu papá y tu abuela te metan esta idea también en la cabeza. Digo, debe ser que le estalla al pobre chico todo esto ahora. Sí, sí, sí. Más que todo te diría lo siguiente. Hay un término que utilizaste, meter esa idea en la cabeza. No, 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 no se le metió una idea de la cabeza, sino que se le hizo saber la realidad, que son dos cosas distintas. Claro, bueno, eso lo va a después decir la... Eso lo va a terminar la ADN. Disculpame, no, no, reformulá la pregunta. No, no, ¿sabes lo que pasa, papito? El doctor quiere, como es amigo de la familia, ellos sí saben que es el hijo de Maradona. Lo saben. Estoy totalmente convencido. Lo que sucede es que todos nosotros, que no nos consta, estamos en un signo de interrogación, pero no refutamos ni contradecimos para nada la postura de ustedes. Más si usted, doctor, es amigo personal de la familia. Lo que pasa es que, bueno, a veces los periodistas nos dedicamos a eso, a preguntar, a indagar... Sí, no, no, sin ninguna duda, simplemente que lo que... O sea, la pregunta había que reformularla. Claro. Bien. Sandra. Doctor, entre toda la información que hubo estos días, bueno, sobre Diego Maradona y sobre Santiago también, se habló de que Dalma y Jeanina no se negarían a aportar o a prestarse a una prueba de ADN para probar primero la identidad de Santiago, que es su primer derecho. ¿Esto es así? ¿Ustedes tuvieron algún objecimiento que evitaría la exhumación? No, 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 no. No, no, no. ¿Viste el famoso... Es un dicho de ustedes, de los periodistas, el silencio de radio? Bueno, silencio de radio absoluto. Santiago no tiene contacto con Dalma, Jeanina o con Diego Junior, ningún contacto? No, no, tuvo contacto con el chico de Italia, se escribieron bastante, Santiago el año pasado, el 90 años estuvo en Milán, ahora prácticamente es un hecho que viajemos a Milán de vuelta porque hay varias entrevistas y bueno, pero no, de parte de aquí no. Justamente yo iba a preguntarle, porque Diego Junior es un chico muy especial, muy generoso, que por haber sido el primer hijo en pedir la paternidad, la primera persona en pedir la paternidad de Diego, fue el más golpeado y el más vapuleado. Y él es muy generoso con Hanna y con todo el mundo. Él estaría llegando a Buenos Aires en cualquier momento. ¿Ustedes van a tratar de tener un contacto con él o con los abogados también de Diego Junior para empezar a tener un trato, digamos, para llamarlo de alguna forma, más familiar? La intención del estudio es tener un contacto con los letrados patrocinantes de la familia Maradona. Hasta ahora no lo hemos hecho, pero tenemos esa intención de acercarnos y hablar. No, 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 yo me refería a Diego Junior, si tienen intención de hablar con Diego, de citarlo para que esté con Santiago, para que empiece a haber un vínculo hasta que se sepa públicamente la resolución del ADN, ¿no? Sí, sí, es que él se estuvo escribiendo con Dieguito Junior. Y bueno, sí, yo creo que ni bien pise suelo argentino o tal vez nosotros llegamos antes que él a Milán, bueno, ahí vamos a tratar de convenir para generar una reunión sin lugar a dudas y con sus abogados. Doctores, ¿y cuál es el tema ahora a seguir? ¿Cuándo se hace el ADN? ¿Cuándo va a estar este resultado? ¿Está? ¿Hola? Sí, ahí me escuchás. Ahí nos escuchás. ¿Cuándo va a ser este ADN y el resultado? ¿Cuándo va a tener una definición? Bueno, el día 4 de diciembre se hizo en el juzgado de la doctora Karina Viviardi, tuvimos una audiencia donde los Lara, Santiago y Marcelo, se hicieron un ensopado a los fines de generar el ADN en la demanda de impugnación de Estado. Una vez que se impugne ese Estado, o sea, que Marcelo no sea declarado padre como lo que es, corresponde a ser la otra que es el tema de la filiación. Así que está en el curso. Esto va en marcha muy, muy rápido. La doctora Karina Viviardi, la verdad que es una persona bárbara en ese aspecto. Y supuesta. Que utiliza mucho la celeridad procesal y nos ha atendido con mucha cautela y con mucha educación. ¿Y el papá, que supuestamente es del corazón, el señor Marcelo Lara, lo tengo entendido, lo acompaña, lo apoya a Santiago? Sí, por supuesto. Se adoran, se adoran en todo aspecto. Es una familia ejemplar, él vive con su padre, con su abuela, con la mujer del padre. Es un chico normal que va al colegio, que tiene sus amigos, que recibe mucho cariño, mucha contención. Tiene mucho continente familiar. Esa es la verdad. Así se llama. Bien. Bueno, nuestro agradecimiento a ambos y seguramente hoy fue la primera nota de las muchísimas que vamos a hacer a lo largo de todo este trámite, ¿no? Un gusto. Buenas noches. Bueno, bueno. Susana, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.